Bueno pues buenas tardes, estamos en Vicente Guerrero Durango, se festeja a las madrecitas, la presidenta municipal, Juanita Acevedo, con la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Buenas tardes a toda la raza que empieza a sintonizar. Desde Vicente Guerrero Durango para el mundo, se está festejando a las madres con la sonora de mamita, la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Buenas tardes a todas las madres con la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Buenas tardes a todas las madres con la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Con la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Con todo tipo de electrodomésticos, desde lavadoras, televisiones, refrigeradoras, hoy expreso, planchas, dezocho por ocho. Así es en Vicente Guerrero Durango, festejando a las madrecitas, gracias a la presidenta municipal, Juanita Acevedo. Buenas tardes a todas las madres con la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Gracias por la sonora de mamita, ya las mujeres se prendieron. Gracias, mi chefe. Desde Vicente Guerrero Durango. Buenas tardes a todas las madres con la sonora. Buenas tardes a todas las madres con la sonora de mamita. ¿Quieres ser인가 penales con la sonora de mamita? Juan Jaime a bailar chagos saludotes, oiga allá en la Unión Americana también hoy estaban festejando a las madrecitas mañana, día de San Isidro Labrador, pero hoy hoy en grande se festeja en Vicente Guerrero se festejan a las madres y aquí miren, aquí se están anotando todas las madretas para la rifa todo tipo de los terrodomésticos se van a estar rifando desde planchas, licuadoras, ollas, presto hola hola ahí están bien, bien, bien atentas atentas, atentas esto ya se llenó Elizabeth Sánchez se están abigotando una rica y deliciosa paleta así nosotros aquí hay gente la señora trae candela ¡ay candela! ánimo tío, ánimo buenas noches eso, ea, ea miren nomás la alegría acá está mi tía bailando pues bailamos pues nada más la alegría que le ponen aquí en Vicente Guerrero Es la alegría que se vive Ánimo, ánimo Ánimo, eso Suéltese, suéltese 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 Suéltese, niño Yo lo correteo Suéltelo, suéltelo Eso Chóbole, bien nomás Así se vive en Vicente Guerrero ¿Cómo están? ¿A bailar? Porque esto ya comenzó Eh, Chelo Villa, saludote Buenas noches Sonora Dinamita amenizando En este agasajo En este ágape Festejando a las madrecitas Acá en Vicente Guerrero Durango Véste nada más La alegría, el sabor, el sazón Vamos Ya el que no bailes La que no bailes Porque trae muletas Hola Hola Gracias por las estrellas Para el mundo Desde Vicente Guerrero Durango Vámonos Vámonos al grande Con miedo patrón Saludos a los que me están ganando la chamba Saludos a los que me están ganando la chamba ¡Hacenle! Por las que llegaron tarde Hola Rosalina Jiménez, buenas noches Compartan, estoy en Vicente Guerrero Durango Bueno, la presidenta municipal de esta forma está, Juanita Acevedo Está festejando a las madrecitas hoy en este 14, 14 de mayo Bastantes electrodomésticos se les van a estar rifando Desde lavadoras, televisores, ollas presto, planchas, besos para el agua helada Bueno pues, se les está dando un refrigerio a las madrecitas aquí presentes Y esto, pues está cambiándole la vida a Vicente Guerrero Se les está dando vida, Guerrero Vicente Guerrero Durango está en movimiento ¿Ya todas las mamitas tienen su boleto? ¿Por acá? No es cierto, a mí no me han dado A mí no me han dado, a mí no me han dado ¿Por acá tienen su boleto también? La primera, ok, ¿y por allá? Sí, a la parte de la guerra Ok, es muy importante que tengan por ahí ya el boletito Y un ratito más, por aquí vienen las rifas A nuestro país, vámonos pa'l frente Vámonos a verlos de cerca Buenas, oigan los que andan ahorita ya medios pedos crudos, ébrios y escandalosos A los que se les pasaron las copas a la hora de curársela Órale, buenas tardes Van pa' arriba Van a bailar Y de acá nadie A donde quiere que vamos, siempre subimos señorita Y un jotito En todos lados hay Échenme uno por acá pa' arriba Sube eso, subo Ándale pa' la reta Arranza Echenme un jotito pa' arriba, con todo respeto No hay No hay Acá no hay O alto interestado pues Pues vean nada más ya en los laterales también ya la gente ya se está abarrotando Se está acomodando Antonio, Antonio Portillo Bueno pues las abarrotas Gobiérnate Cinco manitas Acá mi tía está grabando Véngase, véngase 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 A ver cuál baila mejor, paisanos, cuál baila mejor. Mirá nomás mi tía, mirá nomás mi tía, mirá nomás mi tía, mirá nomás mi tía. Sonora Dinamita, saludo Sililín, Alonso García, cuál baila mejor. Mirá mi tía, anda, anda agresiva, anda agresiva. Sola, sola señora, sola. Ahí se le mayore el porcentaje, señora. El pantalón rojo, no hay. Sola, sola, sola. Vamos a ver cómo bailan las chicas. Abajo, abajo. Espérate, espérate chicas. Primero vamos con la chica que está aquí, la mamá, la del cuadrado. Pasa al frente mamá, pasa al frente, usted sola. Él nomás vea a la alegría. einer, una, una, una. Sero, pu garbage mitäIena, arena. Sero, pu garbage mitäIena, arena. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. No las re engagements, dosatri analistas. Ya no se levanta, ya. Ahora sigue la chica Mauricio Juárez Ahora sigue la chica número 2 La de florecitas Una flor de acá La primavera en esa blusa Sancuida lo que quiera arena Sancuida lo que quiera arena Para abajo y para abajo Para abajo Ya no más Mueve la conita rica Mueve la conita Mueve la conita rica Mueve la conita Mueve la conita Mueve la conita Mueve la conita Vamos con la chica número 3 Desde Vicente Guerrero Durango para el mundo Se merceja a las madres Juanita Acevedo Mueve la conita 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 Si quita la mano Y dice Yo soy la bonita arriba Y vamos a la correnta Oye, oye, oye Mueve la correnta Para abajo, mami, para abajo Para abajo, mami, para abajo Para arriba Ahora sigamos con la ruedera Espérate, espérate, espérate Ya no mal Compartan Mueve la correnta Mueve la correnta Mueve la correnta Mueve la correnta A ver, sacudelo, sacudelo Sacudelo Date la vuelta, date la vuelta Tenemos 10, tenemos 10 Para abajo, mami, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y como se mata el gusano Y como se mata el gusano Se mata así, así 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 No, no trae mucha pila No trae mucha pila Ya no trae nada A ver a quien tengo De Vicente Guerrero en la línea A todos los culeros De San Isidro De San Pancho De Lancón De Gracero No trae mucha pila La Presidenta Municipal Acompañada de su hija A quien está al gusano A quien está al gusano se festeja el día 10, 10 de mayo, pero pues toda la semana que las distintas escuelas, las madres no tienen tan el tiempo y hoy con calma en este domingo, mire les van a hacer rifas de distintos electrodomésticos, ecuadoras playas, televisiones, desligadores saludos a la raza ahí en Culiacán Lucio García, saludos ya está llegando mire, la presidenta municipal Juanita Severo, el síndico municipal, están llegando los regidores del ayuntamiento está su hija también, la de negro que es la presidenta de DIF, desarrollo integral de la familia, vamos a escuchar el mensaje hacia todas las madrecitas hoy en este sur día por parte de la presidenta municipal, Juanita Severo Buenas noches, ¿cómo están? Bien Bueno, para mí es un gusto saludarlos a todos ustedes darles la bienvenida a este evento que con mucho cariño la administración ha venido bueno, planeando todo esto para ustedes de verdad estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompañen bueno pues felicitar a todas las mamás que este día nos acompañan a las que hoy están aquí a las que no pudieron venir a las que no pueden estar aquí feliz día de las madres sabemos que ustedes son el pilar más importante de cualquier casa de su casa y bueno pues esto este evento lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes esperando que de verdad disfruten de la música disfruten este ratito de ambiente ambiente familiar y que bueno pues de verdad está con mucho cariño para ustedes les doy la bienvenida y bueno pues a disfrutar de este bello momento bienvenidos a todos ustedes muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todas y cada una de ustedes y en un ratito más por ahí vamos a tener muchos regalos muchas rifas esperamos de verdad que que bueno todos alcancemos y bueno es con muchísimo cariño y todo esto lo hacen posible los regidores que también por ahí gracias a ellos se hizo este evento que siempre están listos cuando se trata de la gente de Vicente Guerrero ellos me escatiman el recurso siempre están diciendo que todos ustedes merecen esto y mucho más entonces bueno pues sean bienvenidos y a disfrutar de este momento muchísimas gracias y felicidades a todos los madres un fuerte aplauso para nuestra presidenta municipal para los regidores para el síndico municipal bueno pues ya escucharon ustedes a la presidenta municipal Juanita Juanita y el cariño y el cariño de la gente se lo ha ganado a pulso con tanto trabajo apoyando acudiendo con las personas vulnerables y hoy vea la gente Daniela Hernández fuerte salud cuídense mucho a toda su gente Michaco que Dios me lo bendiga gracias Daniela Hernández fuerte abrazo con ya nevar el saludo con la sonora el oye a las mujeres si pueden no mi respeto para todas las mujeres con sus boletitos y suerte en la rifa y gracias sobre todo presidenta municipal por este evento por este convivio que más que pasarla de maravilla es también pasarla juntos así es que pues aquí estamos viendo familia a divertirse regidores presidenta llevándole la imagen abelardo estrada saludos fuerte abrazo viejones compartan compartan estamos completamente en vivo Giovanni Serrano el Vicente Guerrero Durango ahí están todos los distintos medios de comunicación bueno pues yo estoy yo estoy de este lado está la sonora dinamita pues están allá haciendo bajándose el escenario ya los dirigidores en la presidenta municipal saludos a todos todas las razas que nos están viendo por ahí por internet me compara Isabel Montiel Gómez ahí en Torreco Aguila saludos a toda la gente que nos está viendo la transmisión de la página de Chago Ramos ahí está la verdad la transmisión de transmisiones en vivo en el igualable Sonora de la Mita así lo pueden encontrar en las redes sociales en todas las plataformas con el igualable Sonora para que denle ahí en nuestra página también vamos a venir a gustar a ponerse el ambiente para que se suelte Vicente también ya fuera siglas vamos a venir a gustar Colombia con el mismo el Vicente Guerrero Durango reconociendo nuestro trabajo eh Sonora de la Mita Mami vamos a continuar con este tema de lo clásico para todos ustedes y esto aquí está ya Martínez Hernández Pinedo Chago igualito igualito que en sombré de Martín pues vea nada más porque andamos en otras tierras vea los músicos vea hasta los músicos adoran nuestro trabajo y esto me da orgullo a mí andamos por todos lados y la gente nos reconoce gracias a Dios Juan Herrera Juan Herrera buenas noches Juan allá en Texas ánimo raza vamos 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 Gracias a Dios, no me critican por estar gordos, vamos para Juanita. ¡Suscríbete al canal! 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 A toda la gente que está ahí sentadita también Puedes a bailar, puedes a gozar El pasillo es muy largo también ¡Fuera a las islas! En su fiesta, en su ambiente Festejando el 10 de mayo también Y por qué no también a todos los maestros Hoy es una felicidad de su vida también Hola, hola Buenas noches 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 Para el rumbo Desde Vicente Guerrero Durango Ay Esa no porque me quiero un elote ¡Ja, ja, ja! ¡Gobiernes! ¡Eh, eh! ¡Vamos a los noves que se llevan! ¡Ahora cómo ha sido yo te cruzaba ¡Wow! ¡Ahora cómo ha sido yo te cruzaba! ¡Vamos a los noves que se llevan! ¡Ahora cómo ha sido yo te cruzaba! ¡Ahora cómo ha sido yo te cruzaba! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Gizante Guerrero! ¡Eso! ¡Vean cómo la canta! ¡Vean qué te necesitas! ¡Me quiero enderezar contigo! ¡Vean cómo me encuentro en el mundo! ¡Vean cómo sufro a freno más! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor y todo por comer chile, Alanero! ¡Vean cómo me encuentro en tu casa! ¡Cántenla! ¡Ea! Bueno, pues vea, para que vea a la gente cómo se sabe las canciones, las disfruta, ¡buena música! ¡Vean cómo me encuentro en el mundo! Para el mundo Allá, mi mío, que está arrullando el niño No lo suelta Gobierna, te oye Suéltalo, suéltalo Aunque yo lo correteé No le haces que ande dolorido Suéltalo Gracias, gracias Estamos aquí arriba de Cumbia Aquí nos pueden buscar en las redes sociales Pero pues así estamos llevándole la imagen Completamente con la raza que ya está Ahorita preparando Un té de hierbabuena, un té de fila Que van a descansar Para poder trabajar mañana A los que se abigotaron Todo el cheque, hola, buenas noches Mientras que empezaba todo este evento Para todos ustedes Para el Hotel Casablanca, gracias Vamos a continuar con más música para todos Gracias, esto es Incomunable Para todos los negritos de Negrita Así festejaron en grande En sombrerete Oiga, así festejaron en grande En sombrerete Adiós Adiós No puedo dar mi feliz testimonio Te estaban cantando, cántela A ver Ya se callaron, tan pronto Gobierno en ti Yo no vi, a mí nadie me lo dijo Que lo menos resulta en seguro El marido soporta por muchos años Yo la larga, el silencio me hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ya no se desvara ¿Qué les parece la fiesta, paisaje? Con la raza de Vicente Guerrero y sus alrededores Yo no puedo dar mi feliz No tengo aquí en el alma Pero hablamos del negrito Oye, si pierde la calma Viva papuyo, vencito, viva el garrito Viva papuyo, vencito, viva el garrito Y a mí me contestó Viva papuyo, vencito, viva el garrito A ver esas mamitas Con las mamitas arriba, arriba Viva papuyo, vencito, viva el garrito A ver mi negra santa Viva papuyo, vencito, viva el garrito No tengo aquí en el alma No hablamos del negrito Oye, si pierde la calma Viva papuyo, vencito, viva el garrito Viva papuyo, vencito, viva el garrito Ella le contestó Ella le contestó Ella le contestó Ella le contestó Viva papuyo, vencito, vencito Un Ya están bailando ¿Cómo están? Mirá hasta mi abuelita se sabe las canciones ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Ahí está el porullo! Por favor, ponle un poquito el monitor a este lado, por favor. Bueno, Nicolás, aquí el 0-Rapel en el aire, por favor, por el ministro. Saludos a la señora que está enojada. Hola, buenas noches. Bueno, pues siguen las chicas, siguen anotando y regalando los boletos. Se viene la rifa de los electrodomésticos. Bastante electrodomésticos. Y aquí están las chicas de Blanco. ¡Arriba, Vicente Guerrero! ¡Ay, mijo, usted ni gritó! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba, Vicente Guerrero! ¡Ay, aquí está entretenido! ¡No, está entretenido! ¡Bailamos! ¡No, no, no bailo! ¡Ja, ja! ¡Lo chivier! ¡Mira, está sudó! ¡No, pero vamos a bailar! ¡Qué pedo! ¡Mira, mira! ¡Mica, me vas a hacer ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, viejón! ¡Es rico de mi madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Es domingo y el cuerpo no sabe! Hola, buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches ¿Están bien? Hola Hola Bueno, pues estamos acá en la otra parte En una En las laterales y ve a la gente Disfrutando ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues así estamos nosotros hoy en esta noche ¿Cómo están? Buenas noches Hola, hola Hola, ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Qué son? Ahorita vamos a ver ¿Qué nos sacamos? Ya que es una tele de perdiz Van a ver que sí Bueno, pues ahí está Vean la sonora dinamita, gracias a Dios Pues nuestro trabajo Oiga, somos bien mitoteros Buenas noches ¿Cómo están? ¿Está enojada, mi tía? ¿Está enojada? ¿Está enojada? ¿Está enojada, mi tía? ¿Está enojada, mi tía? Sí, está enojada ¿No está enojada? Eso, disfruté Está rica velada No se me duerma Que ya la vi Ya la vi Aquí andamos por todos los laterales Hola, tía, ¿Cómo están? ¿Lo regañó? ¿Lo regañó? Él dijo, gobiérnate Gobiérnate Acá está bailando, mirenla Ya nada más, paisaje Es la gente de Vicente Guerrero Miren Miren nomás Miren nomás ¿Cómo estás? Bueno, pues así le estamos llevando nosotros la imagen Esto ya se llenó Usted puede observar Ahorita la rifa de los electrodomésticos Juanita Ceredo Pues con toda la gente Báilalo, báilalo Báilalo Eso A ver si me pueden decir Cómo estoy saliendo al aire Y a qué partes de Estados Unidos Mira, mi tía me ve como Y a qué partes de Estados Unidos Estoy entrando A ver si me hacen favor Y a ver qué le regalaron Su viejo Su hija Su nieta A ver qué le regalaron Hoy que se festejaron ahí en la Unión Americana O nomás le regalaron Fueron a visitarla Y no lavaron ni los trastos Dele Esquivel Gracias Saludos a la señora Lorena Banda Que se ha licatado unas carnitas allá Con las salchichas Ay, mis salchichas Pero no sé qué tipo de salchichas sean Si de burro, de caballo De chivo, de chiva No sé de cuáles Saludos a mi diamante en bruto También allá Saludos te viene especial Allá para Angie Morán Fuerte abrazo Allá Paloma Saludos a Paloma Saludos a Paloma Nos bailaremos aquí, ¿no? ¿Se viste a ustedes ayer más bien? Sí, vamos a decirle Vamos a decirle Ahorita les digo Ahí lo digo Ahí lo digo A bailar, tía, ¿eh? Sí, cómo no Dígale Porque ya lo tiró Saludos a las chicas Que dejaron a su viejo en la casa Saludos a Narcanzas Saludos a las señoritas Sonora dinamita Bastante gente Los domingues Saludos desde Búfalo, Texas A toda la gente Allá en Pánuco de Coronado Ojalá y pronto arreglen su problema Y que se pongan A sus manos allá en el asunto Contra los de la minera de Avino Saludos a Houston Para Angélica Coronado Allá está la gente disfrutando Miren, un vaso de agua Ah, no Saludos a mi tío Que se está durmiendo Angie Morán Buenas noches ¿Cómo está Angie? Venga, vamos a ver los regalos Mira, se mueve con ritmo y sabor Bien, 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 bien Bien Angie, aquí andamos, miren Leo Morales, gracias Oiga, gracias por las estrellas Ahí van los electrodomésticos Saludos a la gente de la revolución De la ejidal De la Chicago Y acá de San Antonio Del centro De la Iconavit Se están abicotando unas papitas Pero sabrosas Ya no más mi tía Se las está saboreando Con limón y salsa Y ahorita me voy a abicotar Unas papas Pero sin papas Con limón y salsa ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Maceteros No, hombre, las flores se me secan ¿Cómo andamos? Bien, bien Bien Vela Esquivel Saludos a la gente en Denver, Colorado Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está? ¿Quito saludarla? Igual tengo Ya te veo Oye, gobiérdate A ver aquí en este lado, chicas Del Esquivel Fuerte abrazo Bueno, pues siguen Ahorita Están llegando Maceteros Están llegando Los perrueres Están llegando Ahorita salen las televisiones Del Esquivel Bueno, pues amenizando La sonora dinamita Bastante gente Pero desde que me dio un calambre en una ceja Ah, la ceja no dan calambres, la señora No dan calambres en las cejas Que pasen Que pasen No operan su boletito No operan su boletito Participan todos Se representan No necesitan las madres Participamos todos Porque yo tengo Los boletitos Están llegando Ahí van las finas Porque va a llover mucho Y hay que ponerlas en las goteras Oiga, de veras Ahorita la gente me dijo Que bueno, pues Necesitan espacio para bailar Dije yo también Hola, hola Bueno, pues vamos a seguir Nuestro recorrido Nuestro camino Con permiso Me desmayo Y no traigo torundas Es lo peor O sea, voy a dar el peinadazo Ya te vi de nuevo Ya te vi Ya te guste Ya te guste Oye, tiene moto Hola Con permiso Mira, mira, mira Señora 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 ¿Cómo está? ¿Bien, bien? ¿Cómo se lo están pasando? ¿Qué colonia? No, no, no Está bueno Está bueno Ay, mija ¿Qué es lo que les doy para allá? Te pusiste la ye Ay, mija Te pusiste la ye ¿Qué es lo que les doy para allá? Mija 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 ¡Gracias! Irma Beltrán, buenas noches Compartan Un beso la salida, las que no hay sean Es el fin y hoy quiero que todos las danse bien Son mis temores los que me alejan Las ذlas que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Las ذlas que te quieran más que a mí A ver esa marita 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 Saludos ahí en Dallas para María Gallegos Desde Vicente Guerrero Durango A ver esa marita 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 La señora presidenta de Vicente Guerrero Blanco No vienen ni sabemos nada Oye pero las mujeres no quieren regalos La gente quiere regalos con eso pero No quieren participar No quieren participar Las chicas tienen frío ¿Qué hacemos? Ya no sabemos qué hacer Bailamos Tocamos Ah bueno entonces Vámonos rápidamente con la música Para que siga la gente Usted mientras ahí baile Porque se le quita el frío señora Porque me arrepas hasta las 12 de la noche La señora presidenta de Vicente Guerrero Blanco Y la señora presidenta de Vicente Guerrero Blanco Pero no se va a ir a la noche Pero no se va a ir a la noche Pero no se va a ir a la noche Andando usando cadenas Porque no se presenta un comentario de la noche Esmael Ortega, en la calle no se los da en California, a la gente de Zacatecas, de Fresnillo, de Jerez, de Río Grande, de Trancoso, allá de San Miguelito, de Valparaíso, Tlaltenango, sombrerete querido de mis amores. Juan Aldama y Miguel Ausa, Panuco, Calpita la Bella, Melisa Jiménez, buenas noches. Juan Aldama y Miguel Ausa, Panuco, Calpita la Bella, Melisa Jiménez, buenas noches. En la colonia Benito Juárez, dice Diana Pinedo Jiménez, estoy en Vicente Guerrero Durango, Melisa Jiménez, Vicente Guerrero Durango, están festejando a las madres en grande, con la sonora de indamita. Hay electrodomésticos que les van a estar regalando, desde televisiones, desde... Sonora de aire, planchas, lavadoras, televisiones, topperware, paseteros. Saludos a la raza de carpintería Herrera, Alonso Herrera Valles, en el Potrero y la Laguna Jiménez, a los dotes, allá la raza, allá en el Potrero y la Laguna Jiménez. Fuerte abrazo allá a los carpinteros Herrera, Alonso Herrera Valles. Fuerte abrazo allá a los carpinteros Herrera, Alonso Herrera, Alonso Herrera, Alonso Herrera, Alonso Herrera Valles. de todas las señoritas Carola, no quita pena, Carola Porque la vida me escurri Porque la vida me escurri Porque pasame la cabrada Porque es pena, Carola Porque es una paraíso, Carola Nunca va nada, nunca va nada La mujer cuanta bonita La mujer cuanta bonita Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar Debe dejarse mirar Debe dejarse lo que Debe dejarse lo que Y me deje la cura Y me deje la cura Carola, no tiene pena, Carola ¿Qué tal sale el audio? ¿Qué tal está saliendo el audio? ¿Qué tal saliendo la gente? A ver que me digan Cómo está saliendo la transmisión Tengo buena nitidez Hoy estoy saliendo cuadriculado Desde Vicente Gran Durango Para el mundo mundial A toda la paisanada Que nos sigue a través de Estas distintas plataformas digitales Fuerte abrazo Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Sí, sí, sí Ah, me lo vi Aquí sí me escucho perfecto Aquí sí me escucho perfecto Ingeniero También en estos Me quiero poner también aquí Para que me lo pongas ahí Porfis Porfis también Aquí me lo parece El poquito también aquí Entre menos salud Para toda la gente Lo que sigue bailando Lo que sigue gozando Haciendo recordar la invitación A toda la gente Porque entonces Seguen las rifas Seguen las rifas Ahorita no se lo pierden Vamos con esta melodía también De las principotas Oye, ¿qué les falta a las mujeres Que no bailan? ¿Quieren alcohol? Ah, ven las borrachas ¿Qué? Me acuerdo que hay muchos muchachos Solo están... Anda, no, no quieren hablar aquí Ándale, pues Ándale, pues Ándale 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 Mira, mi tía Trae sabor Trae candela Trae ganas Trae energía Allí está, con que me sacara esta televisión Hombre, 50 pulgadas Ú, de lo que quiero es que vuelva Parmen sin지가 mi morena Yo lo que quiero es que vuelva Pármen sinA mi Morena Oh, Dios Y sûr Y ahora lo que quiero es que baila, el mancita mi morena Y ahora lo que quiero es que baila, el mancita mi morena ¡Volvina! ¡Unipollas! 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 Y ahora lo que quiero es que baila, el mancita mi morena Yo lo que quiero es que vuelva Bájame de este camino Lo que quiero es que baila Que me hiciste a mi marena Lo que quiero es que baila Me hiciste a mi morena ¡Vaya! ¡Oscar! ¡Soy, soy! Es buena para bailar la señora ¡Es buena para bailar la señora! ¡Eso fue carmen! Un aplauso y un aplauso Se les mandó una semana A mí te agradezco por lo que ustedes lo están haciendo aquí ¡Veala mi tía! ¡Veala! Esto me va para arriba Por favor, señora ¿Puedo ser, señora? Sí, 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 sí ¿Para una conversión? No ¿Pero si no van a cantar? ¡Sí! Nada más seria Es la única que se va a ir a regalar Porque es la que está bailando, cantando, gritando ¡Y de todo! A ver, levante la manita La mamita alegre ¡Eso! ¡Andale, fiesta! Lo que va a venir esta canción Bueno, pues ahí está la gente disfrutando, miren, de una nieve. Aquí un chico no hasta los dedos, vámonos. 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 ¿Quién dijo que no sabían bailar? ¡Vean nomás! ¿Qué les parece? ¡Vean nomás! 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 En esta bonita noche ¡Arriba, Pularos! ¡Arriba, Pularos! Oye, a ver si de menos Oye, los micrófonos Ahí está, compartan nuestras transmisiones Compartan nuestras En nuestras distintas plataformas digitales Estamos completamente en vivo Desde Vicente Guerrero Durango Saludando a toda la gente, a todas las mujeres trabajadoras Felicidades, hoy las festejaron allá en la Unión Americana Abrígame, ¿qué les regalaron? ¿Qué les regalaron? Las fueron a visitar sus hijos, se olvidaron de ustedes ¿Qué fue lo que pasó? ¡Grito a las señoritas! ¡Grito a las tóxicas! ¡Grito a las tóxicas! ¡Grito a las tóxicas! ¡A ver María Policia! ¡Grito a las tóxicas! ¡Grito a las tóxicas de adelante! ¡Las señoritas de atrás! ¡No! ¡No! ¡Se le acabó el ánimo a la señora! ¡Grito a las tóxicas! ¡Ahí está! el viejo del sombrerón Mucho relajo Este viejo se arrua El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Se verá que tiene un secreto El viejo del sombrerón Este viejo así la mañana El viejo del sombrerón El sombrerón El viejo del sombrerón Acelera competencia Al viejo del sombrerón Se me evita de mi alma Llego la preocupación Porque se me arreglará El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón El viejo del sombrerón El viejo tiene su carrito El viejo así la mañana El viejo del sombrerón 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 Pues vean el ambiente que traen, se andan divirtiendo, la gente está contenta, y ese es el objetivo. Carmen Ramírez Vidal, hola, buenas noches, desde Vicente Guerrero Durango. Carmen Ramírez Vidal, hola, buenas noches. Carmen Ramírez Vidal, hola, buenas noches. Gracias, gracias. Hola, pues se nos accepciona con esta melodía también, que es un gráver para que le grabes en vivo, papi. Esta melodía que nos están viendo, nos vamos a agradecerles, el igualable estomano, la mente, aquí se me oigo, aquí se me oigo, aquí se me oigo, aquí se me oigo. Bueno, pues, vamos a poner un gráver, un gráver, un gráver, un gráver, un gráver, un gráver. Gracias por acá para la señora presidenta, gracias. Ya está, pero... ¡Ahí se pueden subir, se pueden subir, ver a esta melodía también aquí con nosotros, y se ven que de aquí la señal arriba también. Debe ser, vengan a mi mano, vengan a la partenera, señora presidenta, ver a esta melodía con nosotros. ¡Ahí va la gente! ¡Poneta Cévedo! ¡Chaco! ¡Poneta Cévedo! ¡Poneta Cévedo! ¡Cocó! ¡Van a bailar estos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ! El pasado, ¿cómo dice? Ya no te amas Ni me hagas más daño No, no Gracias, con permiso Gracias, con permiso Gracias, gracias La persona que guste la foto Por acá la esperamos a Tracito Buenas noches Oigan, no se retiren Aquí mi regidor les va a cantar una canción ¿Quieren que les cante una canción? ¡Sí! ¡No las escucho! ¡Sí! A ver, un aplauso para César Salas ¡Bienvenido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Canta la señora, yo de plano! Sí, la maestra Alejandra Las refugoras Le roban las mamás Le roban las mamás solteras ¡Sí! 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 ¡La rifa ya! ¡Oto para el Face! Ahí está ¡La limpa, ¿no? Si no sonríe, no vale ¡Ya sonrió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La rifa, Francisco! ¡No, busquense no! ¡A ver, vamos a... ¡A hola! ¡Una pantalla! ¿Les parece? ¡Sí! ¡Una pantalla! ¡Ole un hábito! ¡Esperá bien, verdad! ¡Para el próximo año! ¡A ver! ¡Va la pantalla! ¡Vamos a rifar una pantalla! ¡Pero requeremos la presencia de un niño! ¡Una pantalla! ¡Se va la primera pantalla! ¡Vámonos! ¡Que puede haber trampa! ¡Así es de que un niño, por favor, que nos ayude! ¡Le movemos, le movemos! ¡Vente por acá, hijo! ¡Échamelo! ¡Curidad! ¡Se suba, ¿no? ¡No! Bueno, pues... ¡Al primer momento, Rosales! ¡A ver todas las mamás con su boletito en la mano! ¡Ahora sí, señores! ¡Se llegó el momento de comernos las uñas! ¡Al primer momento! ¡Qué nervios, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡La señora ya lo perdió! ¡Mira! ¡Ya lo perdió! ¡Ya lo perdió! ¡Listos, eh! ¡Miren! ¡Aquí están los boletos! ¡Hay dos, señora! ¡Ya te vi! ¡Uno! ¡Ensegan los manitos, mira nada, eh! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! ¡A ver! ¡Pero muévele, hijo! ¡Muévele, muévele, muévele! ¡Al primero! ¡Al primero se lleva la pantalla! ¡A ver! ¡Levante la mano el que diga que al primero! ¡Todas, todas! ¡Todas! ¡Mágenla! ¡Levante la mano el que diga que al tercero! ¡Sí! ¡Al primero! ¡A ver, hijo! ¡Muévele, muévele! ¡Y me das! ¡Se va al primero, eh! ¡Qué nervios, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Con las uñas! ¡Yo lo siento porque las acaban de poner! ¡Fíjense bien, eh! ¡Empieza con! ¡Es una María! ¡Levante la mano las marías! ¡Levante la mano las marías! ¡Todas! María Asunción, María Asunción, María Guadalupe, María Expropiación, María Ramona. ¡Al tratamiento! ¡A ver! ¡Levante la mano las marías! ¡A ver! ¡Se va a usar más hijo! ¡Voy a tener que darle a la cardíaca! ¡A ver! ¡Mira Mar! ¡Ah, no, Marimar! ¡Marimar! ¡Bueno, pues, nuestra ganadora es la señora! ¡Si no está presente, ¿qué? ¡Se la llevan! ¡Se la llevan en taxi hasta su casa, hombre! ¡Si no está presente, no! ¡No! ¡Ay, no, qué horror! ¡Bueno, pues, felicitar a la señora María González, que se lleva un televisor! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡El 0316! ¿Dónde está la señora María González? ¡0316! ¡0316! ¡María González! ¡Oye, mi tía la mano! ¡Cero 316, María González! ¡Levante la mano la señora María González! ¡Porque ella tiene una pantalla! ¡Cero 316! ¡María González a la una! ¡María González a las dos! ¡María González a las... ¡Se muestra aquí a las tres! ¡Lo quiero! ¡María González a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ya llegó la señora María González! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Cuánto la clase! ¡Ahí está, mirá! ¡Se lleva su pantalla de 50 pulgadas con el Mac TV! ¡Lista para que contrate su internet! ¡Y mire, lleva la foto! ¡Vamos a entrevistarla! ¿María, ya tenía pantalla? ¡No! ¿No tenía pantalla? ¡Ese tamaño no! ¿Dónde viene? ¡La Patroni! ¡La Patroni! ¡Muy bien! ¿Y qué tal se le pasó? ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso para María! ¡Y de acá para La Patroni! ¡Acá para rumbo al patio! ¡A ver! ¡Hay otro regalo! ¡Nuestro regidor César Salas! ¡Este es el ganador! ¡Este es el ganador! ¡Este es el ganador! ¡Otro boleto, hijo! ¡Ya! ¡Sí, amor! Bueno, pues ahí está la Martri de 50 pulgadas, así están dándose a los regalos, festejando a las madridas en grande, por parte de la presidenta municipal, Juanita Acevedo, y todo, todos sus regidores del H, ayuntamiento, bastante afluencia de gente, se dio cita, hoy aquí en esta plaza, a un costado de la presencia para el mundo, bueno, pues ahí no es así, vean nada más, doña María González acá a La Patroni, fue la graciada en llevarse esta Smart TV de 50 pulgadas, miren, de una, hay bastante, valenciano, levanten la mano, 0,322, vamos a sacar ¿Otro boleto? ¡Gobierna Te regidor! ...te voy a dar, chamoy ¡A ver! ¡Mavis, comavis, mamis! Bueno, pues, Flugzámonos! Pues bastante afluencia de gente, veanley, a ver, la renta está quieta, está al Alba, la expectativa, están con los nervios Sí, trastres digitales. Efraquiladora coreana La siguiente licadora es la persona de carrera número 1010, 1010, Margarita Salas. Margarita Salas, una plancha. Margarita Salas, ¿qué pasa? Bueno, Margarita Salas, si están dando los regalos, ahí está toda la gente, la expectativa. Ahora hay una ferradora, ¿les parece? A ver, hijo, una ferradora. Ahí está, mi tía. Aguante, que no se le pase el número, ¿eh? Una ferradora. ¡Gobiernate, oye! La persona que tenga el número, a ver, tira. Bueno, así, señor. ¿Cómo anda la gente? Al cien. ¿Eso me da para arriba? Ay, la mitad. Sin boletos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Estás muy serio, compadre? ¿Estás muy serio? Gobiérnate, ya te vi. Bueno, pues así nosotros ya prácticamente nos estamos retirando, paisas. Ya nos estamos retirando, ya comenzaron ya las rifas. Usted ya pudo observar la primera televisión de 50 pulgadas, las primeras televisiones. Puro sombrerete, puro sombrerete. Puro sombrerete. Ahí está, gusto saludarlo. A todo mi familia. Ya dijo. Ahí está la gente. Bueno, pues nosotros así nos estamos retirando, paisas, con esta bella, hermosa imagen. Bastante, bastante gente. Se dieron cita. Angie. Ahí vamos. A ver el error. El número 2, 75. 2, 75. 2, 75. María Araceli Lozano. María Araceli Lozano. 12, 75. Levanta la mano. María Araceli Lozano. A ver, vámonos con otro. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. María Araceli Lozano. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Pues ya bastante, bastante gente. Y de acá en el jardín, en la parte de arriba, estaban vendiendo flautas, churritos, tostadas. De todo. Natalia Valles, buenas noches. Con el número 08, 55. Pues así, así estamos nosotros ya. Griselda Montiel, saludotes, buenas noches. Raúl Rodarte. La señora Verónica Murciaga. Levanta la mano, Verónica Murciaga. Ahí la arrasta en torneo. Verónica Murciaga, ahí tiene una plancha. Allá viene, levanta la mano. Allá viene. Otro regalo. Unas flautitas. Otro regalo. Es la señaladora, ¿no? Muy bien. Venga, venga, venga. Un solo bonito, aquí está. Con el número 0159. María Araceli Toto. María Inés Soto. ¿De dónde estamos? Echale uno. Llévaselo. Ahí va. Lleva el otro. Echale otro. Echale otro. Echale. Que se lo lleve. Venga, nos cuenta gente. María Inés Soto. Levanta la mano, María Inés Soto. De los cuatro puntos cardinales para el mundo. Venga, les decía que aquí estaban vendiendo flautas. Flautitas. Acá la están, la están friendo. Vean nomás. Echale otro. Echale otro. Una lavadora. Ah, no, plancha, plancha, plancha. A ver, quiero decir la lavadora. Lista, las flautas. Repollo, salsa, tomate. Una coca. A gusto. A cenar. Bueno, pues buenas noches.